de la ciudad de Monterrey. Tome en cuenta que esta posibilidad de lluvia y de chubascos de manera generalizada estará presente durante todo el día y también la nubosidad presente, un valor máximo que oscila alrededor de los 19 y los 20 grados centígrados. Esta condición de igual manera estará presente para los próximos cinco días de la semana, así que tengamos muchísimo cuidado al salir de casa si el día de mañana en este fin de semana largo usted no tiene que salir, bueno, a disfrutar de estas temperaturas, a quedarnos en casita, a ver películas con la familia. El lunes 23 grados centígrados y ya de nueva cuenta de regreso a las actividades normales este próximo martes, la nubosidad presente, un valor que alrededor de los 20 y los 22. Para el próximo miércoles mitad de semana se mantienen los valores mínimos en las primeras horas de la mañana, bastante frescos alrededor de los 14 a los 16, de igual manera unas noches bastante frías, esto debido a que pudiéramos tener algunas rachas de viento, así que tengamos muchísimo cuidado para miércoles y jueves entre los 23 y 24, se va recuperando el termómetro conforme vaya avanzando la semana y para el próximo viernes en los 15 y máxima que pudiera ya alcanzar los 25 grados centígrados, pero esta posibilidad de lluvia latente durante la próxima semana. Si usted nos ve a través del 142 del Sky en algún otro punto importante, bueno, un breve recorrido por el territorio nacional, Saltillo en los 25, si va a viajar o si va a realizar un viaje corto al territorio tejano para el día de hoy en algunas compras en este fin de semana, bueno, extreme precauciones porque pudiera aparecer también alguna llovizna ligera para McAllen en los 26, Dallas 20, Veracruz 25 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado y también la posibilidad de lluvia y de chubascos para Cancún sin ningún problema en los 28 y mínimas registradas entre los 18 y los 20 grados centígrados en las primeras horas de la mañana. Para Guadalajara, el cielo completamente soleado y despejado en los 27, Chihuahua 25 y para Tijuana 18 grados centígrados. También continuando con el territorio tejano, comentarle que San Antonio continúa en los 22, completamente soleado y despejado, de igual manera para Houston, Laredo en los 25, Torreón 28 y Tampico y el centro del país, Distrito Federal en los 23, para Oaxaca sin ningún problema, 27, Mérida y la península de Yucatán llegando a temperaturas mucho, muy agradables, alrededor de los 26 a los 28 y Hermosillo 30 grados centígrados, de igual manera estas condiciones prevalecen para Mazatlán, en los 29 solamente con algo de escasa nubosidad. También comentarle que el día de hoy tendremos luz de día, no saldrá, no tendremos periodos de sol porque estará nublado, pero sí tendremos luz de día hasta las 5 con 51 para darnos un periodo de horas luz de 10 con 51 minutos. También comentarle antes de irme acerca de nuestra siguiente fase lunar, que será un cuarto creciente dando cambio el próximo martes 20 de noviembre a las 8 de la mañana con 31 minutos. Antes de irme les recuerdo que podemos estar en contacto directo a través de Twitter, perla-bajomonda, y podemos estar platicando y contestarles si usted tiene alguna duda del pronóstico para los próximos días. Bueno, pues ahí estoy a sus órdenes, regreso en menos de media hora con mucho más.